vas buscando un proyector para tener más amplitud y proyectar cualquier cosa tu consola tu portátil compartir la pantalla de tu móvil hasta 150 pulgadas sin pagar mucho dinero pues quédate porque hoy tengo un pequeño proyector el apollo p40 que no pasa de los 220 euros con resolución full hd si lo quieres conocer quédate que comenzamos pues si lo llevo probando unos cuantos días ya este ultimea apollo p40 que es el nombre en completo de este nuevo dispositivo este nuevo gadget lo único que no tiene por así decirlo es android tv pero para eso tienes una conexión hdmi te puedes comprar el de xiaomi el de cualquier otra marca tener una mejor experiencia una mejor fluidez y proyectar esta pantalla en esta lente hasta 150 pulgadas de buena calidad el diseño a mí a simple vista en cuanto saqué de la caja me recordaba como a un tocaliscos no esa parte circular arriba que también tiene algo de relieve pasas el dedo y es que me recuerda a un disco de vinilo antiguo aparece el logotipo de la marca de última y también el botón de encendido en la parte frontal nos encontramos la lente donde por cierto no he encontrado lo que es la vida útil de esta lente que tiene también autoenfoque que bueno imagino que estará en torno a las 20.000 horas pero me gusta que tiene una pequeña tapita que la puedes abrir cerrar para que no entre polvo para que se ensucie y es una cosa importante también en la parte frontal en lado derecho aparece ultimea y el infrarrojos ya que tenemos un sistema 360 en la parte de atrás dos puertos usb para que le puedes poner tu pendrive conectar cualquier dispositivo y ver tu película tu serie tu música tu fotografía lo que sea también una conexión auxiliar el av que esto yo creo que está un poquito en desuso y también el hdmi para que le puedas acoplar cualquier dispositivo que tú quieras y bueno la forma sencilla fácil y económica de darle inclinación pues es esta tuerca que se pone por debajo de la ropa universal de un cuarto que viene incluida la caja para darle una inclinación y con ese autoenfoque que tiene se va a autoajustar la imagen si está más en un lado se va a autoajustar la imagen ya esté un poquito más el inclinado más de lado y se va a ver lo más estable lo más nítido posible tenemos una resolución como dije antes de 1920 x 1080 soporta 4k hdr 10 y esto ya pues quizá lo pueda poner en duda 700 lumens ansi a partir de 300 320 no me recuerdo pues es lo mínimo para que se vea más o menos bien cuando hay algo de iluminación pues éste tiene más del doble y tengo que decir que cuando apagas todas las luces se ve de lujo pero sólo más adelante os lo mostraré contamos también con wifi dual bluetooth 5.1 y un consumo de unos 90 vatios por cierto en la caja también tenemos varios cables el av el triple color de toda la vida también el conector de pared en este caso español un pequeño paño para limpiar la lente y un cable aproximadamente de metro y medio de hdmi es un proyector simple yo creo ganar a todo costes en cosas absurdas que bueno pues no vamos a usar y se han centrado más en darnos una calidad de imagen un sistema más o menos eficiente por ejemplo la rosca el acabado que es en plástico está bien terminado pero no es el más top por supuesto y se nota que es un proyector de gama media pero lo que importa es en el rendimiento y para ello vamos a mostraros voy a mostrar mejor dicho una pequeña prueba del rendimiento de lo que puede ser capaz de dar este apolo p40 vale pues esto es lo que voy a necesitar el mando para controlar este proyector este última aquí una play 5 conectada por hdmi también tengo aquí el tronsmart t6 plus creo que es ese modelo conectado por bluetooth y por supuesto el proyector que ya lo tengo enchufado conectado a la luz un poco disimulando todos los cables posibles y atrás también tengo puesto un pendrive pues aquí tengo el proyector he tenido que sacar toda la edición prácticamente y está ahí la pantalla de proyección más o menos a una distancia de 1,89 metros y en principio la pantalla esa diagonal tenemos hasta 61 pulgadas proyectadas a esa distancia y como veis pues ya tengo la play 5 dando follón con las actualizaciones aunque parece que se ve algo oscuro pero se ve bastante bien bastante colorido tengo puesta la luz del techo a tope pero si le dijera alexa apaga estudio pues fijaos cómo se ve de luminosidad en principio con esos 700 lumens en sí se ve súper intenso y aún así todavía tengo luz por aquí atrás del monitor y de alguna que otra cosa en la mesa bueno pues esta es la interfaz recuerda que no tiene android tv aunque le puedes conectar pues cualquier otro ya sea de xiaomi o otras marcas para tener una mejor experiencia play store bajar aplicaciones o conectar cualquier dispositivo ya sea una tablet un móvil o incluso un pc o ese android tv y el lado izquierdo donde aparece última tenemos el hdmi y yo tengo conectado ahora mismo a la play 5 que está encendida por ciento hace un poquito de ruido el proyector no es muy ruidoso tampoco es especialmente silencioso si me callo vais a oír el ruido ese sería también teníamos por aquí el aube que yo creo está un poquito descatalogado también para conectar altavoces bluetooth y para controlar el altavoz para apagarlo y encenderlo incluso desde aquí más cosas airplay mira cas para compartir la pantalla de tu móvil ya sea en vertical horizontal para que puedas jugar de forma inalámbrica ver documentos ver series sin conectar absolutamente nada y como veis arriba aparece el logo del wifi o del wifi también el pendrive que tengo conectado y los ajustes ajustes de configuración de red de bluetooth acerca del dispositivo restante de fábrica ajustes de la fecha de idioma que es multilinguaje hay varios idiomas también la configuración de proyección donde tenemos pues corrección automática vertical enfoque automático ya que acerques o alejes el proyector por sí solo se va a ajustar la imagen ya esté también en un ángulo o en otro pues se va a adaptar perfectamente para que se pueda enfocar y lo veas todo súper nítido el resto poquita cosa office suite por ejemplo dejado un pendrive genérico de internet no recuerdo ni que era aquí accede a la memoria interna también documentos locales extraíble que es el pendrive que tengo yo voy a darle aquí y aparecerá pues este es el pendrive que tengo puesto documentos con el archivo es un pdf solicitud general no recuerdo ya ni de qué era vamos a ver bueno pues el alentamiento de molina de segura para hacer no sé qué pues aquí también para un instituto para un colegio una universidad pues ya que puedes alcanzar pulgadas muchas hasta 155 para verse de forma pues nítida y clara en este caso tengo aquí 61 pulgadas pero vamos que lo puedes acercar un poquito más y tener algo menos de tamaño o alejar y alcanzar mucho más cuanto más lo alejes lógicamente perderás más definición más detalle y más calidad pero también tengo por aquí alguna fotografía de un viaje que hice hace poco a londres vamos a darle también a la raíz del pendrive con las fotografías y ahí está la verdad que de noche cuando no hay nada de luz aunque tengo el pasillo encendido y también el monitor aquí atrás la imagen es muy intensa a nivel de color habría que ver si esa luminosidad así que dice en 700 lumens pues son reales o no la verdad que a partir de 300 puedes verlo con algo de luminosidad algo de luz y saber correctamente este tiene 700 que sinceramente no me lo termino de creer otra fotografía aquí como veis el tiempo típico en londres esto creo que está hecho con él con el honor magic 5 pro si no me equivoco con el zoom óptico la verdad que la imagen es clara así que no es la mejor del mundo es un proyector pero es un proyector económico tampoco es especialmente caro que va a costar bueno ahora lo diré más adelante que yo creo que es para todos los públicos y tiene opciones diversas para mi gusto lo único que faltaría es que tuviera android tv pero como acabo de decir le puedes conectar cualquier otra reda con ese hdmi y ya por último pues enseño también algún vídeo que me ha bajado del canal ya que está contado de internet pero bueno internet para el mira cas y alguna función más ya que no tenemos pues ese android tv los privates 5 y ese es el altavoz propio del proyector doble altavoz de 5 vatios en total 10 imagen fluida estable se ve bien no tan nítido como otras veces pero con colores muy interesantes el brillo de la luminosidad también está para mi gusto bastante alta por menos para el precio que tiene y además también tiene el mando como dije también imagino durante todo el vídeo ese auto enfoque para que le des y la imagen se ajuste por sí sola directamente desde aquí y ya ahí está enfocándose se ajusta y ya lo puedes ver mucho mejor que es una cosa que se me olvidó hacer antes pero como veis ahora está la imagen mucho más estable aunque también tened en cuenta que el ángulo de la cámara no es totalmente recto porque si no taparía lo que es la lente pero bueno la tengo ahí un poquito en el lateral y se ve suficientemente bien incluso puedes ver ahí las letras de las especificaciones de los huawei friba h5i y luego el altavoz no tengo puesto el mismo el tron smart el t6 plus pero voy a subir el volumen un poquito más se puede poner perfectamente al cien por cien y sin llegar a saturar demasiado me gusta es cómodo y ligero también no ocupa mucho espacio y además es muy similar yo creo que a un 30 40 por ciento es más que suficiente y ya también os muestro pues lo último que me falta bueno lo penúltimo el hd la conexión hdmi tengo puesto aquí el gran turismo 7 de bajarle el volumen que está bastante alto y también para disfrutar de vuestros juegos se ve bien la verdad no es igual que la televisión profesional destinado para este mundillo de darle ahí el uso de gamer gaming pero si quieres disfrutar también en grande jugando a tu fifa a tu gran turismo al juego que sea a la xbox que también tengo por aquí pues yo creo que el rendimiento para lo que vale lo veo bastante decente y fíjate el colores tengo simplemente el monitor y lo que es el pasillo encendido y se ve muy intenso y por mi parte nada más simplemente faltaría deciros el precio lo dije al comienzo del vídeo menos de 220 euros no es broma porque actualmente está en 219 dólares creo que en eeuu y 219 aquí en españa por parte de amazon hay un cupón de 80 euros de descuento adicional donde se queda ese precio porque su precio original normal está en 299 euros pero ojo a ese precio de unos 200 euros puede ser sin duda una gran opción para mí lo que le faltaría es android tv pero le pones cualquiera y puedes disfrutar de play store dos aplicaciones de tu fútbol en grande desde 50 o desde 30 hasta 150 pulgadas de gran calidad en 1080 por parte nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido suscríbete activa la campanita y te espero en el próximo hasta luego